Se trata de realidades, en particular, digamos, focalizando ya en la educación superior, yo le diría que, digamos, 40, 50 años atrás, la idea era que la persona ingresada en la universidad cumplía el ciclo de formación correspondiente a los años de su carrera y en esos ciclos, en esos años, la persona adquiría una formación que lo habilitaba para el ejercicio profesional, no solo desde el punto de vista legal, sino desde el punto de vista real, lo habilitaba para el ejercicio profesional a lo largo de toda su vida. Es decir, si regresaba a los 25 años o a los 24 años, digamos, 40 o 50 años de ejercicio profesional, podían llevarse adelante sin un proceso de educación y de adquisición de información, y de nuevos elementos vinculados a su profesión, que podían obtenerse a través de los libros que se adquiriesen o a través de la suscripción a alguna publicación periódica, técnica, dentro de la profesión que la persona había abrazado. Pero, en todo caso, eso no era una tarea institucional de las universidades, sino que era una tarea personal, profesional, que en la medida que quería no quedar rezagado, pues, por esfuerzo personal, podía perfectamente hacerlo. Eso cambia de una manera completa, yo diría, cuando se percibe, sobre todo en las áreas técnicas, se percibe que el cambio que se procesa a lo largo del tiempo es un cambio mucho más acelerado de lo que ocurría 40, 50, 60 años atrás. Y que ese cambio acelerado daba lugar a transformaciones muy importantes, desde la generación de nuevas profesiones hasta, en el proceso de una sola profesión, la enorme diversificación que existía en cuanto a áreas de especialización. Y dentro de cada área de especialización, a cambios, a veces sustantivos, en la forma en la cual la profesión se ejercía y los medios que se disponían para llevar adelante esa profesión. Como ejemplo, digamos así, la Facultad de Ingeniería ofrecía la carrera de Agrimensor. La carrera de Agrimensor, 50 años atrás, era una carrera corta dentro de la Facultad de Ingeniería. Luego era una carrera casi complementaria, con muy pocos esfuerzos, un ingeniero que se recibía de ingeniero civil podía, a su vez, tener la carrera de Agrimensor. Que esencialmente era una carrera de tipo práctico, para saber medir el terreno, delimitar las propiedades, trazar las carreteras. Fíjese ahora, bueno, y el Teodolito era el instrumento fundamental, ¿no? Bueno, usted es arquitecto, así que de eso conoce. Entonces, fíjese ahora lo que es el llamado ingeniero topógrafo. El ingeniero topógrafo, prácticamente del Teodolito, no tiene por qué saber absolutamente nada. Trabaja a través del esquema de satélites que rodean el planeta, con ellos se posiciona, mide, etc. Y tiene que verdaderamente tener un conocimiento bastante en profundidad de los errores, dificultades, problemas que puede crear ese nuevo sistema que nada tiene que ver con el viejo Teodolito, con el cual antes de Agrimensor se ganaba la vida. Entonces, estos cambios gramáticos que tienen que ver con el avance acelerado del conocimiento en el mundo, que se ven muy claramente en las técnicas, hace que ya, en primer lugar, los títulos de grado se obtienen en tiempos menores. Es decir, para darle también otro ejemplo interesante en relación a esto, usted podrá ver en Argentina que hay carreras de ingeniería que mutaron de seis años a siete años, tratando, yo diría vanamente, de enseñar siempre con la idea de que el profesional es la persona que sale completamente preparada, de abarcar con un año más lo que se le vino encima. En el mundo, en realidad, las cosas fueron distintas. Las carreras de ingeniería que tenían 40 o 50 años atrás, seis años, como lo tenía la carrera de ingeniería en nuestra universidad, pasaron a cinco años. Pero, bueno, pero va en contra de la lógica, si crece el conocimiento, decrece el tiempo. No, lo que pasa es que pasan a cinco años, pero lo que tiene que ver con la educación de postítulo, es decir, la educación que se le ofrece a aquel que ya egresó, que, a diferencia de lo que pasaba antes, que se entendía que el egresado sabía todo lo que había que saber, ahora en realidad el egresado lo que marca es un cierto nivel de formación básica en la profesión que le habilita a él a seguir estudiando, fundamentalmente estudiando asistido, es decir, que las universidades a la oferta de grado tienen necesariamente que ir incorporando la oferta de cursos de educación permanente, de educación continua, cursos de postítulo alrededor de las temáticas que van demandando mayores cambios, mayores avances en el conocimiento y, a su vez, se complementa también con algo que era desconocido en nuestra universidad, que era la titulación de posgrado, no ya en la universidad. Entonces, estamos hablando de ordenanzas de los años, digamos, de los primeros años del siglo XXI, ¿no? 2030 o 2004, esto habría que ver exactamente la fecha de las ordenanzas. Pero una ordenanza en la cual se caracterizó, bien caracterizadas los estudios de maestría y bien caracterizados los estudios de doctorado, del verdadero doctorado, digamos, el doctorado en el cual se le exige a la persona una tesis en la cual la persona tiene que hacer un aporte original al conocimiento universal en esa temática. No es el doctorado de los doctores de derecho ni el doctorado de los médicos, que en realidad se siguen llamando doctores por la costumbre, pero en rigor desde el punto de vista universitario, el doctor es aquel que, habiendo transitado los niveles anteriores, realiza una tesis, aparte de tener el nivel de la maestría, realiza una tesis que demanda varios años de realización, una tesis que no se hace por la libre, es decir, que la hace solo la persona, sino una tesis que tiene a su vez un director de tesis, que es alguien que tiene doctorado también, y de esa manera se llega a ese nivel en el cual la persona engendra conocimiento propio y está, engendra conocimiento nuevo, digamos, perdón, no propio, conocimiento nuevo, y está entonces en condiciones como para orientar a otros en esa misma, digamos, exigencia. Entonces, vemos que la tarea de la universidad concebida 50, 60, 70 años atrás en nuestro país como una carrera, como una actividad que culminaba en los títulos de grado, esa tarea se amplifica de una manera enorme, la tarea institucional, porque es obligación de las instituciones educativas de nivel superior seguir asistiendo al egresado en lo que tiene que ver con cursos que le permitan su actualización en la profesión, que pueden no llevar a ningún título, simplemente cursos que la persona hace de acuerdo a lo que le interesa, y el otro nivel, la maestría, en la cual la persona profundiza sin engendrar conocimiento nuevo, profundiza en una tesis que se denomina tesis de maestría, en un tema, y el último nivel es el doctorado en el cual se le exige a la persona un aporte original al conocimiento que es, digamos, el contenido en esa área de conocimiento, si es arquitectura arquitectura, si es ingeniería, ingeniería, etc. Pero es que el mundo del trabajo determina, no es que la universidad determina lo que exige el mundo del trabajo, el mundo del trabajo exige y la universidad se tiene que ajustar, es decir, que si nosotros tuviéramos un mundo del trabajo que, por cierto, bastante, si se quiere, poco innovador, lo es, de hecho somos exportadores de materias primas casi sin valor agregado, Sí, sí, estoy hablando del Uruguay, podría hablar más o menos igual de América Latina en su conjunto, pero a lo que voy es a esto, que en esa realidad productiva, esencialmente productores de materias primas sin valor agregado, podemos mirar, digamos, podemos decir, con algún grado de avance respecto a esto puede estar México, puede estar Brasil, no en su conjunto, sino algunos enclaves modernos, digamos, dentro de estas economías, Argentina también, y para usted de contar, es decir que, digamos, si uno mira la minería chilena, bueno, la minería es una industria que exige máquinas poderosas, elementos muy modernos, en fin, para llevar adelante en forma económica la extracción de los minerales, sí, sí, todo eso es cierto, pero todo eso viene de afuera, todo eso viene de afuera, es decir, Chile lo que brinda es el mineral, por ello recibe una cierta regalía, es decir, que somos esencialmente una zona en la cual las temáticas modernas, y esto se aplica claramente a nivel productivo y se aplica también si uno mira el área de la salud, etc., es decir, siempre se mira hacia afuera como la referencia de lo adelantado, ¿no? Entonces, en relación a esto, nuestros países van a la saga y tienen que dejar de ir a la saga, justamente, ¿no? Es decir, y eso no es un esfuerzo voluntarista por estudiar más o por tener a la gente más culta, sino que yo creo que es el esfuerzo del país que si no camina por la vía de vincularse, más un país con un mercado interno absolutamente mínimo como es el Uruguay, si no camina por la vía de vincularse al mercado internacional a través de productos con un contenido cada vez mayor de valor agregado, la realidad de las cosas es que seguiremos siempre a la saga. Ahora, si transitamos por el otro camino, es decir, de ir engendrando dentro del país una capacidad de innovación que nos permita incorporar valor agregado a las materias primas, pero a su vez generar nuevos productos y servicios que no tienen por qué ver de forma directa con las materias primas que producimos, pero que tienen un alto contenido de valor agregado y que por ello, entonces, exigen a los efectos de la preparación de la mano de obra calificada, exigen mano de obra calificada y a los efectos de la preparación de esa mano de obra calificada, le exigen a la Universidad de la República en particular, pero en general, a toda la formación superior, le exigen un nivel de excelencia que, actualmente, de hecho, no se le exigen. ¿Qué es la educación educativa? También es real que muchas de esas tareas pueden hacerse por fuera del ámbito universitario, típicamente todo lo que tiene que ver con la educación en salud, si no lo hace salud pública es porque, digamos, no tenemos que tomar como universidad, digamos, aquellos temas que son función de otros, por ejemplo, para ponerlo en el otro extremo, si hay que educar personas para operar en estas mega industrias de producción de pulpa de papel, digamos, la universidad tiene que seguir formando de manera general, pero no podemos concentrar recursos en formar trabajadores a los efectos de que las papeleras tengan una mano de obra calificada en especial, digamos así. Yo creo que esa es una tarea en la cual las papeleras deben procurar formar su mano de obra calificada. Es decir, que cada uno de los ámbitos productivos tiene, a su vez, esto que viene como nuevos cometidos de la enseñanza, también son nuevos cometidos en los procesos de formación que se generan dentro de los propios ámbitos productivos, porque no es cierto que la gente en Antel lo que sabe lo aprende de la universidad, lo aprende buena medida de Antel, es decir, y si no, Antel está haciendo mal las cosas. Es decir, tiene que tener curso de formación de su propio personal. Cuando se llega a empresas de esa escala, tiene que tenerlo, porque de ninguna manera se le puede exigir a la pobre universidad, digamos, que le puede, podría inicialmente, en el arranque, etc., Antel establece un convenio con la universidad, los efectos de que la universidad genere capacidades, pero eso en buena medida debería irse, salvo, salvo las que tienen que ver con los niveles superiores. Es decir, Antel no va a formar doctores, no formará la universidad. Está claro. Entonces, yo creo que por ahí todo lo que sé, que sea, digamos, impulso y apoyo y engendrar iniciativas, está muy bien que la universidad lo haga, pero de ninguna manera se sienta depositaría para la eternidad de esas responsabilidades. Son otros los responsables. 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 Son otros responsables.